Hola a todos, soy Álvaro Fabián Acero, licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Magister en Genética Humana. Durante esta presentación vamos a abordar dos temas bien importantes que tienen que ver con la reproducción y los mecanismos de herencia. Decimos que la reproducción es la función mediante la cual todos los seres vivos producen nuevos organismos que son similares a ellos. Esta función tiene un papel importante ya que asegura a todos los organismos su continuidad en el planeta a partir de sus descendientes. Y cuando hablamos de reproducción tenemos que hablar de dos tipos de reproducción. Por un lado tenemos la reproducción asexual que es aquella en la cual un individuo es capaz de originar nuevos individuos y no requiere la presencia de gametos o células sexuales. Es decir que ese solo individuo es capaz por sí solo a partir de una serie de mecanismos, hay una diversidad de mecanismos que les va a permitir originar individuos idénticos a ellos. Muy distinto a lo que ocurre con la reproducción sexual en la cual hay presencia de dos individuos, hay la utilización además de células sexuales y ese nuevo individuo o esos nuevos individuos no son iguales, completamente iguales a su progenitor, sino van a guardar información de ambos progenitores. A partir de las gráficas tenemos entonces los ejemplos. Por un lado tenemos un organismo que es la bacteria que tiene un tipo de reproducción asexual en la cual esta célula que nosotros vemos acá va a duplicar su material genético que lo vemos ya en un segundo momento. También hay un crecimiento de la célula, un alargamiento. Luego inicia ese proceso de división celular y vamos a obtener entonces dos células hijas que son idénticas a la célula progenitora o célula madre que en este caso sería la primera bacteria. Es un tipo de reproducción asexual. Y por otro lado entonces tenemos la reproducción sexual en los mamíferos. Aquí tenemos una hembra. Esta hembra tiene unas células sexuales que en este caso es el óvulo, también conocidos como gametos femeninos. Y para el caso del macho tiene sus células sexuales o gametos que serían el espermatozoide. Tanto el óvulo y el espermatozoide se unen. A ese proceso nosotros le denominamos fecundación. Esa fecundación nos genera un cigoto que es una célula que guarda la información de la madre en un 50% y la información del padre en un 50%. Ese cigoto se empieza a dividir o a duplicar muchísimas veces para originar nuevas células que finalmente van a permitirnos obtener un nuevo individuo. A partir de esto he organizado la siguiente tabla que tiene unas características o unos criterios y en esta tabla pues nosotros vamos a evidenciar entonces o mejor vamos a comparar cómo es el tipo de reproducción asexual y cómo es el tipo de reproducción sexual teniendo en cuenta el criterio. ¿Cuántos progenitores se requieren? Entonces tenemos que para el caso de la reproducción asexual solamente necesitamos de un progenitor o un padre, podríamos llamarlo también de esa otra forma. Y para el caso de la reproducción sexual vamos a tener dos progenitores. Aquí necesitamos de un macho y de una hembra que nos van a aportar sus células sexuales. Ahí viene el segundo criterio. ¿Requiere gametos o células sexuales? Para el caso de la reproducción asexual no se requieren, pero para el caso de la reproducción sexual sí se requieren y recordemos que esas células sexuales son el óvulo para el caso de las hembras y el espermatozoide para el caso de los machos. ¿Los descendientes son idénticos o diferentes al progenitor? Tenemos que para el caso de la reproducción asexual son idénticos. Cuando hablamos de los descendientes son esos hijos y para el caso de la reproducción sexual son diferentes. Y son diferentes porque se guarda información tanto del padre como de la madre. Para el caso de la reproducción asexual vamos a tener que la cantidad de descendientes son muchos. Es decir, la reproducción asexual se caracteriza por la generación de muchos individuos idénticos a su progenitor. Diferente al caso de la reproducción sexual en donde esos descendientes realmente son pocos si los comparamos con el otro tipo de reproducción que sería la asexual. ¿Hay fecundación? El otro criterio decimos que en la reproducción asexual no hay fecundación. Aquí hay un error, me disculpan. No hay fecundación en la reproducción asexual mientras que en la reproducción sexual sí hay una fecundación porque recordemos que la fecundación es la unión de las células sexuales que en este caso serían óvulos con óvulo y espermatozoide. Entonces para tener en cuenta aquí hubo un error en la tabla. Decimos que en la reproducción asexual no hay fecundación y que en la reproducción sexual sí hay fecundación. El tiempo de duración para el caso de la reproducción asexual es un tiempo corto mientras que para el caso de la reproducción sexual es un tiempo bastante largo y cuando hablamos de esto tiene que ver también mucho con el tema de los descendientes. ¿Qué tanto tiempo se demoran para originar esos descendientes? La cantidad de energía que utilizan los organismos de reproducción asexual es poca mientras que los tipos de reproducción sexual requieren de mucha energía y esa energía principalmente la van a utilizar las hembras que son las encargadas de albergar, de permitir que esos nuevos individuos se puedan generar en sus periodos de gestación. Muy distinto a lo que ocurre con la reproducción asexual donde realmente la cantidad de energía que se gasta es poca por parte de ese único progenitor. ¿Cuál es la desventaja que se tiene para el caso de la reproducción asexual? Que no hay variabilidad genética y esa variabilidad genética se refiere a que como solamente se genera a partir de un individuo pues esos individuos son idénticamente iguales, valga ahí esa redundancia, es decir, son totalmente iguales a esos progenitores y pues no permite el intercambio de información con otros individuos. Muy distinto, muy distinto a lo que ocurre con el caso de la reproducción sexual. Por otro lado decimos que una de las desventajas que tiene la reproducción sexual es que genera pocos descendientes en mucho tiempo y adicional a eso tiene un elevado gasto energético que se ve reflejado principalmente para las madres o para las hembras. ¿Cuál es la ventaja para el caso de la reproducción asexual? Bueno, una ventaja pues es que genera muchos descendientes en poco tiempo y realmente el gasto energético es bajo. Si ustedes observan la desventaja de la reproducción asexual se convierte en una ventaja para la reproducción asexual. Por otro lado decimos entonces que una ventaja en la reproducción sexual es que genera variabilidad genética y esto se ve reflejado en que tenemos que hay información tanto de padre como de madre y pues eso permite que los hijos no sean idénticos a sus padres sino que guarden características o información de ambos y esto finalmente pues les va a permitir un grado mayor de adaptabilidad a los diversos ambientes. ¿En qué grupos de organismos se da este tipo de reproducción? Pues tenemos que la reproducción asexual se da en bacterias, se da en protistos, se da en hongos, en plantas y también se da en algunos animales. Es más común en los tres primeros que serían bacterias, protistas y hongos. Por otro lado decimos que la reproducción sexual es característica pues de las plantas y de los animales. Dentro de la reproducción sexual necesariamente tenemos que hablar de la fecundación, que recordemos que la fecundación es exclusiva de organismos con reproducción sexual. ¿Listo? Aquí decimos entonces que la fecundación puede ser de dos tipos, una fecundación externa cuando ocurre por fuera del cuerpo de la hembra, esto ocurre principalmente en los peces y en los anfibios, entonces nosotros aquí vemos una hembra que libera sus células sexuales que serían los óvulos, casi que de manera sincronizada el macho libera sus espermatozoides, pero la unión de los espermatozoides a esos óvulos ocurre fuera del cuerpo de la hembra. En este caso, tanto los peces y los anfibios generan gran cantidad de células sexuales porque al estar por fuera del cuerpo de la hembra y principalmente esto ocurre en un medio acuático, estos óvulos, pues no todos esos óvulos van a ser fecundados y los que son fecundados pues también van a ser el alimento de otros organismos. Entonces aquí hay que asegurar que se generen muchos óvulos, que muchos de ellos sean fecundados para que gran parte de ellos puedan finalmente lograr ese fin que es originar nuevos individuos y no sean presa o alimento de otros organismos que habitan en estos lugares acuáticos. Por otro lado, tenemos la fecundación interna, que es cuando la unión de los gametos, es decir, de los óvulos y los espermatozoides, ocurre al interior del cuerpo de la hembra, específicamente en el tracto genital de la hembra. Entonces, ¿qué pasa aquí? El macho necesariamente debe introducir los espermatozoides a la cavidad vaginal de las hembras con el fin de que esos espermatozoides inicien el recorrido específicamente hacia las trompas de falopio, hablando del caso de los mamíferos, donde ocurre el proceso de fecundación, que es la unión del espermatozoide al óvulo. Esto también es típica, este también es la fecundación típica del caso de nosotros, los seres humanos, y ahorita más adelante lo vamos a abordar. ¿Dónde vamos a evidenciar este tipo de fecundación interna? En algunos peces, en los mamíferos, en los reptiles y en las aves, es la forma en que se lleva a cabo este tipo de fecundación, que recordemos que es una fecundación interna y que la fecundación es característica de la reproducción sexual. Bueno, ahora por otro lado tenemos la reproducción en el ser humano. Decimos que los seres humanos tenemos un tipo de reproducción sexual porque se requiere la participación de un hombre y de una mujer, pero más que el hombre y la mujer necesitamos son de sus células sexuales, es decir, para el hombre del espermatozoide y para la mujer de los óvulos o del óvulo. Decimos también que la fecundación es interna, porque ya sabemos que ocurre dentro del cuerpo de la mujer y además hablamos de un desarrollo vivíparo, dado que en este caso el embrión se va a desarrollar totalmente dentro del cuerpo de la madre hasta cuando nace. Es muy importante indicar que la reproducción en el ser humano hace que tanto hombres y mujeres tengan unas características particulares que es lo que nosotros denominamos como caracteres sexuales. Estos caracteres sexuales son las características corporales que nos van a permitir diferenciar un hombre de una mujer y adicional a eso nos permite clasificarlos en caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios. Cuando nosotros hablamos de los caracteres sexuales primarios estamos haciendo referencia a esos órganos sexuales. Para el caso del hombre, entonces nosotros vamos a hablar del pene y todos los demás órganos ahí anexos y para el caso de la mujer vamos a hablar de la vagina y todos sus órganos anexos que ya en la siguiente diapositiva los vamos a abordar. Cuando nosotros hablamos de esos caracteres secundarios son caracteres que están relacionados principalmente con esa etapa transitoria de niño a adulto que es lo que nosotros conocemos como la adolescencia que es donde empiezan a ocurrir una serie de cambios en el cuerpo y esos cambios pues están mediados principalmente por procesos hormonales que más adelante o en la parte del sistema endocrino pues se va a comprender muchísimo mejor pero ahorita cuando toquemos el tema de la influencia del sistema endocrino sobre la reproducción pues vamos a comprender también parte de estos procesos que están ocurriendo. Entonces cuando nosotros hablamos de esos caracteres secundarios encontramos que para el caso de los hombres está la aparición de la barba, no a todos pero si en su gran mayoría va a haber una aparición de la barba o presencia de vello en casi todas las partes del cuerpo pues hay algunas partes que son más característico el vello como el caso del vello púbico que es en la zona de la pubis, allá en los órganos genitales hay un engrosamiento de la voz que también es muy característico y hay la aparición de la nuez de Adán que es en la zona de la narinja o también conocida como la manzana. Adicional a eso también hay un crecimiento de los órganos sexuales esto no solamente es para el caso de los hombres el crecimiento del pene sino también en el caso de la mujer hay un cambio inclusive en la coloración también de los órganos sexuales para el caso de las mujeres tenemos el crecimiento de los senos la presencia de vello solamente en algunas partes del cuerpo que principalmente está en la axila, en la zona pública las caderas tienden a ser más grandes entonces ocurre un proceso que se llama el ensanchamiento de las caderas esto con el fin de preparar a las mujeres para poder dar a luz que sabemos que digamos que biológicamente es como el proceso normal pero pues que hay unos factores también culturales y sociales que cambia un poco esta percepción y la aparición de la menstruación que esto suele ocurrir más o menos entre los 12 y 13 años también se han reportado casos de niñas que ocurren después también hay casos en los cuales puede aparecer antes pero lo que sí es claro es que la aparición de la menstruación es el indicio clave de que ha iniciado ya una etapa reproductiva para el caso de la mujer ahora hablamos del sistema reproductor masculino y cuando nosotros hablamos del sistema reproductor masculino tenemos que abordar dos cosas bien importantes que son la primera los órganos sexuales visibles del hombre entonces aquí nosotros en esta primera imagen en la parte inferior tenemos el pene en el pene vamos a encontrar en la zona superior vamos a encontrar el glande que vulgarmente o coloquialmente conocemos como la cabeza del pene pero realmente se llama glande el escroto que es la bolsa que protege a los testículos y vamos a encontrar también dentro del glande vamos a encontrar una estructura que es el orificio que se conoce como meado turinario la terminación de la uretra a través del cual pues sale la orina por un lado que es complemento de o digámoslo así es la sustancia que proviene del sistema excretor y por otro lado también vamos a encontrar la salida del semen que ya proviene del sistema reproductor masculino el glande está recubierto o está protegido por una pues por piel que es lo que nosotros conocemos como el famoso prepucio no en todos los casos está porque pues eso también se puede retirar por múltiples factores también hay factores culturales también hay factores biológicos pero digamos que esencialmente se recibe desde pequeño cuando hay algunos hay algunas dificultades para que ese prepucio pueda permitir que el glande quede descubierto entonces eso puede cambiar miremos los órganos ya internos del sistema reproductor masculino tenemos los testículos la función esencial de los testículos es la producción de los espermatozoides los testículos están dentro de una bolsa que ya sabemos que se llama escroto esa bolsa lo que permite es que los espermatozoides se puedan mantener a cierta temperatura es decir que la producción de estos espermatozoides se pueda llevar a cabo correctamente y por esa razón entonces el escroto suele caer cuando hay altas temperaturas y suele contraerse o recogerse cuando hay bajas temperaturas eso para lograr esa temperatura ideal que por lo general casi siempre está entre 1 y 2 grados por debajo de la temperatura corporal luego vamos a encontrar una estructura que se llama el epididimo que es un tubo estrecho y alargado aquí lo podemos ver en donde se conecta a los testículos con los conductos diferentes aquí se van a almacenar temporalmente los espermatozoides y va a ocurrir un proceso bien interesante que es la maduración de esos espermatozoides es decir prepararlos para que sean actos al proceso reproductivo luego esos espermatozoides van a desplazarse a través de estos conductos que se llaman los conductos diferentes que son los que van a transportar a los espermatozoides desde los testículos hacia la zona de la uretra para disponerlos a que salgan pero antes de que salgan esos espermatozoides deben unirse a esas vesículas seminales a esas sustancias que emanan las sustancias perdón las vesículas seminales que es el semen que es un líquido que va a asegurar la supervivencia de esos espermatozoides junto con la próstata que también va a liberar una sustancia que le va a permitir la movilidad y les va a asegurar también la supervivencia a esos espermatozoides una vez salgan a partir de lo que nosotros conocemos como la eyaculación que la eyaculación es más que la expulsión de esos espermatozoides en exémen y que va a permitir que en algún momento lleguen hacia el óvulo para que se logre la fecundación ¿listo? entonces aquí recordar también que el pene es el órgano a través del cual salen los espermatozoides tiene una estructura cilíndrica ya también recordamos que o indicamos que la uretra para el caso de nosotros los hombres tiene dos funciones una primera función que es permitir la salida de la orina y una segunda función que es permitir la salida de los espermatozoides esto finalmente pues para garantizar los procesos reproductivos ahora ¿cómo es eso del control hormonal masculino? entonces cuando nosotros hablamos del control hormonal masculino debemos también hacer relación con el sistema endocrino ¿sí? aquí vamos a partir del hipotálamo que es la parte del encéfalo que está situada en la zona central de la base del cerebro y cuya función es controlar el sistema nervioso y la actividad de una glándula que se llama la pituitaria o también conocida como la glándula de la hipófisis entonces lo que hace el hipotálamo es liberar una hormona que se llama la hormona liberadora de las gonadotropinas que es la señal principal del inicio de la pubertad también conocida como la adolescencia y que en el caso de los hombres está más o menos en un proceso dado por ahí alrededor de los 13 años eso cambia un poco para el caso de nosotros los hombres es un proceso más lento que inicia inclusive mucho más tarde en comparación de las mujeres pero es un proceso que se extiende por más tiempo a diferencia del caso de las mujeres entonces lo que hace esta hormona liberadora de las gonadotropinas es estimular a la glándula de la hipófisis o también conocida como la glándula pituitaria para que esta glándula produzca o genere dos hormonas una de ellas es la hormona luteinizante que se va a encargar de estimular a las células intersticiales de los testículos para que inicie la producción de los espermatozoides y por otro lado tenemos también la hormona folículo estimulante que se va a encargar de estimular las células de Sertoli y también va a ayudar a la producción de los espermatozoides que esto ya ocurre a nivel de los testículos cuando estas hormonas estimulan a los testículos pues hay la producción de los espermatozoides pero también está la producción de una hormona que es la testosterona que esta es la hormona responsable de la producción de espermatozoides pero también de la aparición de los caracteres sexuales secundarios entonces cuando ya se hay producción de testosterona es cuando aparecen esas características que mencionamos anteriormente como es la presencia de vello facial de vello corporal de vello púbico de vello axilar y crecimiento del pene adicional a eso la producción de los espermatozoides el cambio en el tono de la voz que es más grave la aparición de la manzana o la nuez de Adán también como la llaman estas características son propias de la aparición de la testosterona por allá a nivel de la pubertad recordemos también que hay otras características como el ensanchamiento de la espalda la espalda es más ancha casi que la forma del cuerpo tiende a ser como un triángulo invertido las caderas son reducidas y pues hay también un crecimiento de la masa muscular por otro lado tenemos el sistema reproductor femenino el sistema reproductor femenino también tiene unos órganos visibles en el caso de la mujer que tenemos los labios que son tanto labios externos que son los que están por fuera como los labios internos que son los que están hacia el interior de ahí sus nombres tenemos por otro lado la abertura la abertura de la vagina el clítoris que está encima muy encima está por encima del meato urinario y pues aquí nosotros podemos evidenciar ya el ano que no hace parte del sistema reproductor pero que si está muy cerquita a esos órganos reproductivos hablando ya esto a nivel esto es a nivel externo mirando ya a nivel interno vamos a encontrar la vagina que es una cavidad o un canal muscular muy elástico que va a comunicar esta zona que nosotros conocemos como el útero o matriz y en esta zona de la vagina es el lugar en donde son introducidos los espermatozoides durante la unión sexual o durante el coito también es el lugar por donde el bebé sale al momento del nacimiento entonces lo que bueno aquí en esta zona son introducidos los espermatozoides y los espermatozoides deben empezar a caminar o mejor a desplazarse no caminar sino desplazarse por todo este tracto hacia llegar a las famosas trompas de falopio que son estas estructuras que nosotros tenemos acá entonces vamos a revisar antes de revisar las trompas de falopio vamos a mirar qué es eso del útero que es un órgano que tiene paredes elásticas son paredes elásticas porque de esa forma asegura el crecimiento o cambio de tamaño cuando está el bebé en su desarrollo y es un órgano que inclusive durante el embarazo puede aumentar hasta 500 veces su tamaño normal aquí es el lugar donde se va a almacenar ese futuro nuevo individuo una vez el óvulo sea fecundado las trompas de falopio son esas estructuras son tubos o conductos a través de los cuales los óvulos viajan hasta el útero allí es donde ocurre la fecundación en este punto concreto donde se fecunda ese óvulo por un espermatozoide y aquí tenemos entonces los ovarios que son dos glándulas que se ubican a cada lado del útero y son las encargadas de producir y madurar los óvulos entonces aquí es donde están los óvulos que se maduran e inician ese descenso por esa trompa de falopio para cuando llegue el espermatozoide sea fecundado cuando es fecundado entonces hablamos ya de un cigoto y ese cigoto empieza a desplazarse empieza a descender para ubicarse en el útero donde se va a implantar y cuando ocurre ese proceso de implantación entonces ya vienen una serie de divisiones que le va a permitir a ese cigoto ya convertirse en una estructura un poco más más compleja para finalmente a partir de una serie de eventos de muchos eventos originar a un embrión que hablamos de embrión hasta más o menos la octava semana de gestación y a partir de esa octava semana ya hablamos de un feto hasta el momento del nacimiento entonces ahí es donde va a ocurrir todos esos cambios y garantizar el crecimiento de ese nuevo individuo para que luego sea expulsado durante ese trabajo de parto y tengamos ya un nuevo ser vivo aquí tenemos las células que hablamos como las células sexuales del caso de las mujeres que son los óvulos son unas células esféricas tiene varias capas es mucho más grande que los espermatozoides es una célula que no es móvil a diferencia de los espermatozoides que tienen unos plagelos que son la colita que le permite poderse desplazar y llegar hacia ese óvulo el control hormonal femenino también está mediado por esa glándula o por esa parte del encéfalo que es conocida como el hipotálamo entonces el hipotálamo libera unas hormonas denominadas las gonadotropinas que estimulan la liberación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante que son producidas en la pituitaria y que van a estimular a los ovarios para que ocurran dos cosas bien importantes existe el proceso de ovulación que es la maduración de esos óvulos y también se permita la producción o mejor el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos como la aparición de los senos el aumento en el tamaño de los órganos sexuales el ensanchamiento de las caderas que se está dado principalmente tanto el crecimiento de los senos como el ensanchamiento de caderas por digamos que la mayor cantidad de grasas la presencia de vello axilar vello púbico pues aquí no hay tampoco gran cantidad de vello corporal a diferencia de los hombres el tono de voz sigue siendo un tono de voz ajudo pero pues si nosotros vemos que hay unos cambios significativos y lo otro lo otro es que aparte de producirse o generar esa ovulación que es la generación de un óvulo maduro que ya puede estar listo para un posible embarazo si ese si ese óvulo maduro no se utiliza es decir no se fecunda pues básicamente se elimina lo que nosotros conocemos como el ciclo menstrual entonces miremos que es eso del ciclo menstrual el ciclo menstrual va a tener unas etapas que esa primera etapa es lo que nosotros conocemos como la menstruación cuando ocurre la menstruación es en el primer día de ese ciclo menstrual hablando en esta imagen vamos a hablar de un ciclo menstrual de una mujer de 28 días porque digamos que es como lo normal pero también hay ciclos menstruales que se pueden extender por 30 36 días bueno eso depende de cada mujer lo normal sería un ciclo menstrual de 28 días entonces durante el primer día que es la menstruación y eso este proceso de la menstruación que es la expulsión de sangre a través de las vías de la cavidad vaginal más o menos está entre el día 1 y el día 4 es un proceso que ocurre más o menos o en promedio entre esos días ya entre el día 5 y el día 13 ocurre la maduración de un nuevo óvulo en el ovario y el endometrio comienza a engrosarse nuevamente aquí cuando nos hablan de endometrio es esta capa la capa que está una capa que recubre el útero que se llama por eso se llama endometrio está al interior del útero también conocida como la matriz cuando ocurre la menstruación es porque esa capa de endometrio se desprende y es expulsado a través de la vagina aquí decimos entonces que entre el día 5 y el día 13 ocurre esa maduración de un nuevo óvulo ¿por qué? porque alrededor del día 14 es cuando el óvulo que ya está madurado inicia ese viaje desde el ovario por aquí lo tenemos hacia el útero y ese desplazamiento ocurre pues en las trompas de falote es decir que en estos días el día 14 que ocurre entre el día 14 y el día 15 ocurre la ovulación en los días en donde mayor probabilidad de quedar en embarazo existe pero también pero también esas probabilidades pueden ocurrir aproximadamente unos 5 días antes es decir que más o menos desde el día 9 al día 13 hay altas probabilidades de quedar en embarazo también pueden existir unos días después de ese periodo de ovulación si el ovulo no es fecundado entre el día 14 y el día 15 continúa su viaje continúa su viaje por esa trompa de falopio hasta llegar al útero para salir para salir a este ovulo no se utilizó suponiendo que no se utilizó entonces él continúa su trayecto para nuevamente salir expulsado en el siguiente ciclo a partir de la menstruación es un proceso que va a ocurrir durante esos días de ahí la importancia conocer el ciclo menstrual permite de alguna forma poder regular la anticoncepción que ya ahorita más adelante vamos a hablar de la anticoncepción pero esto es clave aquí tenemos entonces la planificación familiar entendiendo que toda persona independientemente de su edad pues tiene el derecho a decidir de manera libre y responsable cuántos hijos quiere tener y en qué momento lo quiere hacer adicional a eso debe tiene el derecho a recibir una información clara concreta sobre el tema y cuáles son esos servicios necesarios que requiere para poder decidir libre y responsablemente cuántos hijos quiere tener y en qué momento hacerlo lo importante para poder tener un hijo pues es contar con ciertos recursos pues también hay unos factores culturales y sociales que motivan también la decisión de ser padre o no cuando nosotros hablamos de la planificación tenemos que hablar de unos métodos anticonceptivos y esos métodos anticonceptivos son todas aquellas técnicas que se utilizan para la prevención de la fecundación y por lo tanto del embarazo los métodos anticonceptivos fueron creados inicialmente o digamos que la mayoría la función esencial es evitar la fecundación y por lo tanto el embarazo es decir la aparición de un nuevo integrante hay dos tipos de métodos los métodos modernos y los métodos naturales los métodos modernos son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de elementos ajenos al cuerpo y los métodos naturales son métodos que ayudan a evitar el embarazo a partir de la observación de los síntomas y signos que se producen de una manera natural durante las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual pero a diferencia de los métodos modernos los métodos naturales tienen una baja efectividad es decir que no son métodos recomendables sobre todo para personas que están iniciando su vida sexual estos métodos pueden tener una mayor efectividad pero no del todo cierto como el caso de los métodos modernos que también tienen una efectividad alta pero no total es decir no van a proteger la totalidad de un embarazo eso hay que aclararlo pero pues si tienen una efectividad mayor ahorita vamos a mirar una tabla en donde encontramos una efectividad siempre cuando los métodos sean utilizados de forma correcta y tenemos entonces los métodos modernos esta información es obtenida a partir de documentos aportados por la Organización Mundial de la Salud que nos habla sobre este tipo de métodos entonces tenemos por un lado los métodos anticonceptivos o las famosas orales o las famosas pastillas píldoras cómo funcionan estos métodos ellos funcionan a partir de dos hormonas que son los estrógenos y la progesterona que lo que hacen es evitar la liberación de los óvulos es decir la ovulación y si se hace de forma si se utiliza de forma adecuada correcta y sostenida cuando yo hablo de forma correcta es que se tome la pastilla durante todos los días bueno de acuerdo a la indicación que el médico en el mismo horario que no se salte la pastilla y que sea por bastante tiempo pues va a tener un porcentaje de efectividad bastante alto adicional a eso pues se dice que esta pastilla disminuye el riesgo de cáncer endometrial y ovárico por otro lado tenemos los implantes los implantes son cilindros o cápsulas pequeñas y flexibles que se colocan debajo del brazo esto lo debe hacer una persona especialista en el tema más o menos tiene un tiempo de vigencia entre 3 y 5 años cómo funciona este método este método lo que hace es que el moco uterino o el moco cervical mejor sea más espeso sea más denso sea más viscoso e impida que los espermatozoides tengan encuentro con el óvulo adicional a eso también evita la ovulación tiene también un porcentaje de efectividad alrededor del 98% cuando hablamos de efectividad quiere decir que esa efectividad está dada por cada 100 personas de cada 100 personas que se utilizan a 98 personas les funciona y tan solo a dos personas no les funciona por otro lado tenemos el dispositivo intrauterino también conocido como la DIU de cobre en este caso decimos que es un dispositivo plástico flexible y pequeño que contiene una asa o una cubierta de cobre y que lo que va a hacer es insertarse en el útero lo que va a ocasionar es que el cobre va a dañar a los espermatozoides y por lo tanto va a impedir que se junten con el óvulo en este caso en este caso decimos que tiene un porcentaje de efectividad alrededor también del 98% digamos que algo positivo que tiene y es que disminuye la frecuencia de los cólicos menstruales y algunos síntomas de la endometriosis pero pues no va a ser en todas las personas esto es lo que se ha podido observar por otro lado tenemos los inyectables mensuales o también conocidas como las inyecciones estos se colocan vía intramuscular también impiden la ovulación pero el porcentaje de efectividad depende de que se utilice de forma correcta y sostenida por otro lado tenemos el famoso condón masculino que es una vaina cubierta que envuelve el pene esto es de diversos materiales tenemos materiales de látex también tenemos algunas resinas pues digamos que es el método más utilizado el más común de todos lo que ocasiona es formar una barrera que impide el encuentro de los espermatozoides con el óvulo tiene un porcentaje de efectividad del 98% si se utiliza de manera correcta y sostenida cuando hablamos de correcta y sostenida quiere decir que se utiliza el condón de tal forma que cubra en la totalidad del pene adicional a eso que sea un solo preservativo que sea un preservativo que pues no esté vencido y que se haya almacenado de acuerdo a las condiciones adecuadas pero una ventaja adicional que nos proporciona el condón es que protege contra las infecciones de transmisión sexual que no lo hacen los demás métodos anticonceptivos que hemos hablado hasta el momento de por sí no lo van a hacer otros métodos por otro lado tenemos el condón femenino que también es una vaina o forro que se adapta holgadamente en la vagina ya a diferencia del condón masculino que se adapta al pene en este caso también forma una barrera que impide que los espermatozoides y los óvulos se junten tiene un porcentaje más bajo de efectividad está alrededor del 90% y también protege contra las infecciones de transmisión sexual pero pues sabemos que el porcentaje es inferior al caso del condón masculino hay unos métodos que ya son métodos definitivos como el caso de la esterilización masculina también conocida como vasectomía aquí lo que se hace es bloquear para cortar los conductos diferentes que recordemos que los conductos diferentes son los esos conductos que permiten el paso de los espermatozoides desde los testículos hacia el exterior y lo que hace es que esos espermatozoides puedan salir a partir del semen eyaculado ¿qué pasa con esos espermatozoides que quedan? se siguen produciendo espermatozoides aquí no se van a retirar los testículos no va a engordar la persona sigue produciendo sus hormonas normalmente lo que va a pasar con esos espermatozoides es que con el tiempo van a ser reabsorbidos y pues no va a generar mayor dificultad ¿qué pasa? ¿qué pasa? después de la vasectomía el hombre pues va a seguir eyaculando hay que terminar de eliminar esos espermatozoides que quedan por ahí por eso se dice que hay que hacer una evaluación más o menos a los tres meses para evidenciar analizando el semen del hombre que no exista presencia de espermatozoides adicional a eso adicional a eso pues el hombre una vez se ha superado esa evaluación a partir del tercer mes se puede decir que ya es un hombre estéril porque su semen no va a tener espermatozoides va a seguir eyaculando normalmente sin ningún inconveniente pero pues es muy importante que la decisión de la vasectomía sea una decisión voluntaria de elección voluntaria y aparte que también se tenga conocimiento de causa porque pues es un método quirúrgico que se podría revertir pero pues no tendría los efectos esperados por eso entonces siempre se debe estar seguro de realizarlo por otro lado tenemos la esterilización femenina también conocida como la ligadura de trompas aquí lo que se hace es cortar o bloquear las trompas de falopio para evitar que los óvulos se puedan untar con los espermatozoides tiene un porcentaje de efectividad también superior al 99% pero aquí lo más importante es que también sea una decisión voluntaria con conocimiento de causa finalmente tenemos las píldoras anticonceptivas de emergencia también conocidas como la post-day son métodos que tienen un porcentaje de efectividad alto lo que hace retrasar la ovulación pero depende del tiempo en el cual se consuma la píldora hay que hacerlo ojalá antes de las 72 horas aquí nos hablan de no mayor de 5 días pero si se hace en menos tiempo de esos 5 días pues se puede de alguna forma evitar un embarazo por otro lado tenemos los métodos naturales que como dijimos son métodos que consisten en analizar o en observar los signos y síntomas de la edad de las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual tenemos el método de calendario método del ritmo que es un método que consiste en observar el ciclo menstrual durante 6 meses identificar esos días más fértiles ya sabemos que está alrededor del día 14 día 15 pero 5 días antes y evitar también 5 días después de ese acto sexual perdón de ese periodo de ovulación pues evitar un acto sexual y en caso tal de realizar o haber un acto sexual es importante la utilización del preservativo el otro método que tenemos es conocido como marcha atrás coitos interruptus también conocido como coito interrumpido y consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación y eyacular fuera de la vagina es un método que tiene una efectividad realmente muy baja no es un método adecuado porque puede existir la posibilidad de que no se controle la eyaculación y depositar semen al interior de la cavidad vaginal ocasionando que los espermatozoides puedan llevar a cabo una fecundación entonces es de los métodos menos eficaces realmente y complejos porque no siempre se puede lograr este proceso también se dice que en líquido es preseminal que es ese líquido que sale antes de la eyaculación y que tiene una función principalmente asociada a la lubricación puede existir la presencia de espermatozoides que ocasionen también un embarazo por otro lado tenemos el método del moco cervical que consiste en analizar muy bien la consistencia del moco cervical durante los días fértiles es un moco transparente fluido más o menos como la clara del huevo y en ese momento cuando se observa ese método pues hay que evitar tener relaciones sexuales sin protección porque se considera los días más fértiles en donde más probabilidades hay de quedar en embarazo y finalmente tenemos el método de la lactancia y amenorrea también conocido como método Mela que funciona para las parejas que están en un periodo de posparto específicamente las mujeres que tienen que han sido mamás y que se podría utilizar siempre cuando se tengan tres condiciones necesarias la primera es que no exista una menstruación la segunda es que la lactancia sea exclusiva para ese bebé es decir durante el día y la noche y la tercera condición es que el bebé tenga una edad menor de seis meses si se cumplen esas tres condiciones es un método que tiene alrededor del 98% pero recordemos se deben de considerar esos tres criterios si no existen esos tres criterios solamente uno solamente dos la probabilidad de eficacia disminuye considerablemente bueno por otro lado vamos a hablar ahora de la herencia cuando nosotros hablamos de la herencia tiene una relación directa con el tema reproductivo pero también debemos de recordar algo bien importante y aquí vamos a hacer como un pequeño repaso de unos conceptos bien importantes que tienen que ver con la célula resulta que todos los seres vivos están formados por células todos absolutamente todos y adicional a eso todas las funciones vitales que realiza un ser vivo es decir esas funciones que le permiten estar vivo son realizadas en las células también es muy importante recordar que toda célula proviene de una célula preexistente si nosotros miramos nosotros provenimos de células preexistentes que fueron el óvulo y el espermatozoide que se unieron y originaron una nueva célula que se llama en ese momento el cigoto y que ese cigoto empieza a presentar una serie de visiones para finalmente originar un nuevo individuo ahora toda célula contiene transmite y expresa la información genética donde está esa información genética esa información genética está en el famoso ADN y el ADN debe realizar un proceso que es la replicación que es originar una nueva copia de ADN luego debe transcribirse es decir ese ADN hay que convertirlo en una molécula de ARN y esa molécula de ARN tiene una información que hay que traducir es decir hay que encontrar que esa secuencia de ARN guarda una información ahí en su interior y hay que empezar a deglosar o hay que empezar a encontrar qué es lo que está almacenado en ese fragmento que finalmente va a originar una proteína es lo que nosotros conocemos como traducción es muy similar podemos comparar ese proceso a una actividad que nos colocan a veces en las clases de inglés que es traducir un texto entonces es encontrar convertir ese idioma que nos están dando pasarlo a un lenguaje que nosotros podamos entender y descifrar qué contenido hay ahí más o menos ese es el proceso que realiza el ARN al convertirse en proteínas ¿por qué hay que convertir en proteínas? porque todos los seres vivos estamos constituidos por proteínas podríamos decir que somos un conjunto de proteínas y que gracias a las proteínas es que nosotros estamos vivos entonces las proteínas tienen funciones estructurales tienen funciones de transporte tienen funciones enzimáticas bueno tienen gran cantidad de funciones que permiten que los seres vivos puedan estar con vida y puedan realizar todas sus funciones necesarias aquí nosotros recordando un poquito lo que estábamos diciendo tenemos un ser humano dentro de ese ser humano sabemos que está constituido por células que serían en este caso acá tenemos el sistema muscular y tenemos las células que serían las fibras musculares aquí vemos la célula si nosotros pudiéramos ampliar esa célula vamos a encontrar que la célula tiene tres estructuras fundamentales la membrana celular que es la que delimita la célula y permite el intercambio de sustancias va a tener un núcleo porque estamos hablando de células eucariotas para el caso de los seres humanos el caso también de los animales de las plantas de los protistos y de los hongos y como estamos hablando de células eucariotas pues van a tener un núcleo un núcleo definido que está encerradito ahí por una membrana que se llama la membrana nuclear y si nosotros pudiéramos observar ese núcleo en su interior vamos a encontrar unas estructuras en forma de X que se llaman cromosomas y dentro de cada cromosoma que es esto que estoy señalando aquí vamos a encontrar una larga molécula de ADN que contiene información sobre las características de cada uno de los seres vivos se dice que el genoma humano tiene aproximadamente unos 30.000 genes algo que debemos también entender es que para el caso de los seres humanos tenemos 46 cromosomas que van a estar organizados en 23 pares de cromosomas aquí nosotros tenemos entonces un cromosoma lo que hicimos aquí fue estirarlo al máximo para que ustedes pudieran evidenciar cómo es esa estructura de lo que contiene el cromosoma que es ADN ¿listo? el ADN está constituido por unas estructuras que se llaman nucleótidos unidades mejor que se llaman nucleótidos y a su vez el nucleótido va a tener un grupo de fosfato un azúcar y una base nitrogenada que puede ser la citosina la guanina la timina o la adenina y esas bases nitrogenadas se van a representar por las letras C para la citosina G para la guanina T para la timina y A para la adenina ahorita más adelantico en diapositivas de más adelante vamos a mirar cómo es la estructura de un nucleótido y vamos a entender también ese concepto de G unos conceptos claves que nosotros necesitamos saber para poder abordar la parte de herencia tienen que ver con genotipo resulta que el genotipo es el conjunto de genes que tiene un organismo para nosotros poderlo representar esquemáticamente vamos a utilizar letras ¿listo? entonces el genotipo nosotros lo vamos a representar a partir de letras y el penotipo hace referencia al conjunto de características o rasgos físicos de un organismo por ejemplo el color ¿sí? puede ser el color de ojos puede ser el color de piel puede ser la textura del cabello o la forma del cabello ahí estamos hablando de rasgos físicos o de caracteres también tenemos que hablar del parental el parental es el organismo progenitor padre madre de una progenie ¿qué es una progenie? una progenie es el conjunto de organismos descendientes de los parentales en un lenguaje más sencillo los la progenie hace referencia a los hijos o a esos nuevos descendientes también debemos hablar de un concepto bien importante en genética que es el alelo el alelo es una de las formas alternativas de un gen ya vamos a definir qué es un gen para poder también entender un alelo pero del alelo vamos a hablar de dos palabras bien importantes por un lado tenemos un alelo dominante si se presenta en el genotipo en mayor cantidad y un alelo recesivo si solo se presenta en el fenotipo cuando lo acompaña otro alelo igual o cuando se presenta en menor proporción o en menor cantidad cuando hablamos de los alelos vamos a hablar de letras entonces aquí también es algo muy importante los alelos se van a representar por letras resulta que la letra mayúscula me va a representar un alelo dominante y la letra minúscula me va a presentar me va a representar a mí un alelo recesivo que letras las letras que yo quiera pero siempre voy a utilizar dos letras porque voy a utilizar dos letras porque un alelo que es una letra va a provenir de la mamá y el otro alelo que es la otra letra va a provenir del papá con base a ese concepto de alelo vamos a hablar de dos nuevas palabras la homocigosis que es cuando tenemos los dos alelos iguales de un mismo gen como lo vamos nosotros a identificar a simple vista lo vamos a identificar a partir de que tenemos dos letras ya sean mayúsculas o dos letras minúsculas esta primera letra es de la mamá y esta segunda letra es del papá esta primera letra es de la mamá y esta segunda letra es de la mamá cuando tenemos dos letras minúsculas hablamos de un homocigoto recesivo y cuando tenemos dos letras mayúsculas hablamos de un homocigoto dominante ahora ¿por qué dos letras? porque recordemos que nosotros somos organismos diploides cuando nosotros hablamos de organismos diploides quiere decir que tenemos un conjunto de cromosomas de papá y otro conjunto de cromosomas de mamá o sea nosotros vamos a tener siempre la mitad de la información de la mamá y la otra mitad de la información del papá por otro lado hablamos de la heterocigosis que es cuando los alelos de un gen son diferentes ¿cómo lo vamos a representar? por una letra mayúscula y por una letra minúscula recordemos son dos letras una mayúscula una minúscula ahí estaríamos hablando de un caso de heterocigotis heterocigoto perdón quiere decir hetero diferente y cigoto hace referencia a la unión de ese óvulo con ese espermatozoide vamos a mirar este mapa conceptual sobre la genética decimos que la genética es el estudio de la transmisión de la herencia y esa información está organizada en lo que nosotros conocemos como ADN el ADN a su vez está constituye los famosos genes pero ¿qué son los genes? los genes son fragmentos o trozos de ADN ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen que contienen información de las características de todos los organismos ¿dónde van a estar los genes? los genes van a estar presentes en los cromosomas y el conjunto de genes que ya sabemos que se representan por letras nos va a indicar a nosotros el famoso genotipo ¿cómo se encontraron esos estudios en genética o esos avances? gracias a los aportes que tuvo el señor Gregor Mendel ¿quién fue Mendel? él fue un monje que hizo unos estudios a partir de plantas de guisantes y estableció las famosas leyes de la herencia las leyes de la herencia tenemos entonces tres leyes de la herencia la primera la denominada principio de uniformidad segunda ley principio de la segregación y una tercera ley que es la ley de la combinación independiente cada una de ellas tiene unos fundamentos que permiten explicar unos mecanismos de herencia de unas características específicas ahora la transmisión de la herencia la vamos a explicar también a partir de dos corrientes la primera el señor Lamar que estableció que las características se adquieren durante la vida y se transmiten a las siguientes generaciones y por otro lado tenemos el señor Darwin que propone una famosa teoría de la selección natural y esa teoría de la selección natural establece que van a sobrevivir los seres o los organismos que estén mejor adaptados al medio por otro lado decimos que el ADN el ADN está constituido por nucleótidos que están formados por un grupo fosfato un azúcar y una base nitrogenada ahorita más adelante también vamos a encontrar la forma como se organiza este nucleótido adicional a eso el ADN consta de una doble hélice cuando hablamos de doble hélice son dos hebras que van a tener una estructura muy similar a una escalera en forma de espiral esa es la estructura más común del ADN para que nosotros la podamos entender adicional a eso ya sabemos que el ADN constituye los genes pero que los genes sí se pueden modificar a partir de lo que nosotros conocemos como la ingeniería genética o la biotecnología para qué se pueden modificar los genes para obtener organismos genéticamente modificados y con ciertas ventajas frente a ciertas características que se quieren modificar por ejemplo que una planta sea más resistente a la sequía porque el lugar donde está la planta en estos momentos está presentando temperaturas muy altas que obligan a periodos largos de sequías entonces se puede modificar para que esa planta pueda resistir esas condiciones y pues de esa forma se pueda adaptar al medio ahora los cromosomas están contenidos en el núcleo para el caso de las células eucariotas que son las de nosotros y cuando nosotros hablamos de los cromosomas tenemos que hablar de dos grandes grupos por un lado vamos a hablar de los cromosomas sexuales y por otro lado vamos a hablar de los autosomas recordemos que tenemos 46 cromosomas y que esos 46 cromosomas se van a organizar en pares es decir que vamos a hablar de 23 pares del par 1 al par 22 que se van a organizar principalmente por tamaño del más grande al más pequeño del par 1 al par 22 es lo que nosotros conocemos como los famosos autosomas del par 1 al par 22 ¿qué hacen los autosomas? determinan las características del organismo pero nos faltaría el par 23 que es el último par ese par es el que nosotros conocemos como los cromosomas sexuales cuya única finalidad es determinar el sexo del organismo quiere decir que aquí vamos a encontrar dos cromosomas los cromosomas X y los cromosomas Y y a partir de eso pues vamos a entender que las mujeres van a ser o van a tener dos cromosomas X y los hombres vamos a tener un cromosoma X y un cromosoma Y las características de los organismos que van a estar definidas por los autosomas es lo que nosotros conocemos como el famoso fenotipo ahora también es muy importante indicar que el ADN debe hacer dos procesos el primer proceso es la duplicación ¿qué es la duplicación? es formar una nueva molécula de ADN durante el proceso de reproducción celular para asegurar que esas nuevas células tengan su información genética y por otro lado el ADN debe hacer otro proceso que es la transcripción ¿qué es la transcripción? es fabricar a partir del ADN una molécula de ARN que es sencillita recordemos que el ADN tiene dos hebras en comparación del ARN que va a tener solamente una hebra y que ese ARN es el que va a llevar la información para que se puedan producir las famosas proteínas en un proceso que se llama la traducción en esta imagen nosotros vamos a encontrar parte de la información que acabamos de observar en el esquema conceptual y que tiene que ver con las células sexuales que ya sabemos que es el caso del óvulo para las mujeres y el espermatozoide para los hombres que son células que tienen la mitad de la información entonces el espermatozoide va a tener 23 cromosomas y el óvulo va a tener 23 cromosomas eso es lo que nosotros conocemos como haploide haploide quiere decir la mitad de la información genética como sabemos que en total nosotros tenemos 46 cromosomas nuestras células sexuales solamente van a tener la mitad de los cromosomas ¿por qué? porque cuando se une el óvulo y se une el espermatozoide cada uno aporta la mitad de su información y cuando el óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide aporta 23 cromosomas 23 más 23 nos da 46 que es lo que nosotros conocemos como un individuo diploid entonces en el único lugar donde nuestras células van a tener 23 cromosomas va a ser en los espermatozoides para nosotros los hombres y en los óvulos para el caso de las mujeres las células de todo el cuerpo las células de todo el cuerpo es decir las células de la piel las células del estómago las células de los músculos de todos de todo el cuerpo menos las células sexuales se van a dividir en un proceso que se llama la mitosis ¿qué es la mitosis? la mitosis es un proceso de división celular conservativo en donde se originan nuevas células y cuya finalidad es reemplazar las células dañadas y permitir el crecimiento de los individuos ¿listo? entonces por esa razón las células que se reproducen por mitosis siempre van a tener la misma cantidad de la información es decir 46 cromosomas distinto a lo que pasa con las células sexuales las células sexuales se dividen a partir de un proceso que se llama la meiosis es un proceso reduccional porque parte de 46 que serían la cantidad total de cromosomas y los reduce a la mitad ¿para qué los reduce a la mitad? pues precisamente para asegurar que cuando se unan las células sexuales se obtenga la totalidad de la información para originar un nuevo individuo vamos a mirar la célula del estómago de esta persona la célula del estómago de esta persona va a tener una membrana celular va a tener una zona central que es el famoso núcleo donde está la información genética y va a tener un espacio comprendido entre la membrana celular la membrana nuclear perdón que es lo que delimita el núcleo con la membrana celular que se llama citoplasma miremos una célula una célula del cuerpo de esta persona entonces aquí tenemos en la zona central el famoso núcleo celular esto es lo que nosotros conocemos como célula somática que es la célula del cuerpo y dentro del núcleo celular vamos a encontrar los famosos cromosomas estos cromosomas que es lo que nosotros vemos aquí tiene una larga cadena que se llama el famoso ADN y aquí es donde parten dos conceptos bien importantes los famosos genes y los famosos alelos entonces ¿qué es un gen? si ustedes observan muchachos aquí en esta imagen vamos a encontrar que un gen es un fragmento trozo pedazo o segmento de ADN y que el gen puede tener un tamaño variable por ejemplo en esta imagen yo les coloqué uno dos tres y cuatro genes esos cuatro genes guardan información específica con unos nucleótidos específicos aquí tenemos la estructura de un nucleótido observen que en la imagen anterior al finalizar tenemos la T la A la C la G que son lo que nosotros conocemos como las bases nitrogenadas entonces resulta que el ADN es una molécula que está constituida por nucleótidos un nucleótido es un azúcar un azúcar que es una pentosa porque tiene cinco átomos de carbono un grupo fosfato y una base nitrogenada eso es un nucleótido dentro de las bases nitrogenadas tenemos entonces a la timina que se representa por la letra T tenemos a la citosina que se representa por la letra C tenemos a la denina que se representa por la letra A y tenemos a la guanina que se representa por la letra G estamos viendo que dijimos que el ADN era está compuesto por dos hebras esta es una hebra y esta es otra hebra y adicional a eso va a tomar esta forma de espiral que tenemos acá entonces si ustedes observan esta sería la primera hebra ahí la estoy apuntando y esta sería la segunda hebra ¿sí? ese ADN debe replicarse o duplicarse es decir generar una copia de sí mismo pero a su vez una de esas dos hebras del ADN se va a convertir en ARN cuando se convierte en ARN pasa algo bien importante y es que ya no va a existir la timina sino va a aparecer un nuevo nucleótido que es el uracil y adicional a eso solamente vamos a tener una hebra y ya no vamos a tener dos hebras esta hebra de ARN guarda unos mensajes bien importantes ¿sí? tiene una secuencia de nucleótidos o sea de letras y esas letras se van a organizar en tres letras que es lo que nosotros conocemos como triplete y cada tres letras cada tres letras nos va a generar a nosotros información sobre un aminoácido porque resulta que las proteínas son conjuntos de aminoácidos ¿sí? hablamos de 20 aminoácidos de los cuales ocho son esenciales entonces cada tres letras me generan a mí un aminoácido ¿qué es una proteína? una proteína es un conjunto de aminoácidos ¿sí? y ya sabemos que las proteínas guardan información importante acerca de todas las funciones y de las estructuras de los seres vivos esto es lo que se conoce como el dogma de la biología molecular ahora nosotros hablamos de los famosos cromosomas aquí tenemos un cromosoma que es de la mamá y aquí tenemos otro cromosoma que es del papá ¿sí? entonces tenemos dos cromosomas y por eso se llaman cromosomas homologos el lugar donde se ubica un gen un solo gen pilas se llama locus que es el lugar donde está ubicado un gen y el lugar donde se ubican diferentes genes en plural se llama loci no loci sino loci loci es la ubicación de diferentes genes ustedes aquí pueden ver los genes que están representados de colorcito ¿listo? y me gusta esta primera parte porque observemos el locus que es la ubicación de un gen ¿cierto? en dos cromosomas este es de la mamá y este es el del papá y tenemos los famosos alelos entonces dijimos que los alelos son las formas variables que toma un gen ¿sí? y como hemos representado eso porque en este primer caso vemos en el cromosoma materno vemos el alelo de color negro y en el cromosoma paterno lo vemos de color naranja entonces ahí vemos la representación distinta de ese gen ahora ¿cómo se representan los alelos? pues los alelos se representan por letras ¿sí? recordemos entonces que la letra mayúscula es un alelo dominante y la letra minúscula es un alelo recesivo vamos a decir que este alelo es el de mamá y este alelo es el de papá ¿sí? los genotipos muchachos recordemos entonces que los genotipos se representan por las letras ¿listo? letras miremos acá tenemos dos letras mayúsculas una letra que proviene un alelo que proviene de mamá y otro alelo que proviene de papá entonces como un alelo proviene de mamá y el otro alelo proviene de papá ¿cierto? entonces tenemos dos letras la letra mayúscula y la letra mayúscula esto es lo que nosotros conocemos como homocigoto homocigoto homo quiere decir igual ¿sí? y como las dos letras son mayúsculas pues entonces decimos que es dominante ¿listo? distinto a lo que pasa en este caso que tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula como tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula entonces decimos que es un heterocigoto hetero quiere decir diferente y finalmente tenemos dos letras minúsculas como tenemos dos letras minúsculas decimos que es un homocigoto homo igual pero va a ser recesivo porque las letras minúsculas son recesivos ahora ¿qué es el fenotipo? el fenotipo es lo que se expresa muchachos acá algo muy importante cuando tenemos un homocigoto dominante o tenemos un heterocigoto el fenotipo siempre va a ser dominante en cambio para que el fenotipo sea recesivo ambas letras es decir el alelo de mamá y el alelo de papá debe ser recesivo si no son ambos alelos recesivos entonces tenemos dominante una característica o un fenotipo dominante pero si uno de esos alelos es recesivo perdón si los dos alelos son recesivos entonces hablamos que tenemos un fenotipo recesivo por otro lado vamos a hablar de las mutaciones resulta que las mutaciones son un cambio o alteración en el ADN y estas mutaciones pueden ser de dos tipos o mejor pueden suplir cambios de dos formas una forma espontánea que es cuando ocurre en condiciones normales al azar o puede ser inducida cuando ocurre bajo condiciones específicas y esas condiciones específicas muchachos son los famosos agentes mutagénicos y cuando hablamos de agentes mutagénicos los podemos clasificar en tres grandes grupos los biológicos como algunas bacterias y ciertos virus que ocasionan cambios en el ADN y originan famosas mutaciones pueden ser químicos como las sustancias psicoactivas los pesticidas como el caso del glifosato que está de moda en Colombia el plomo el mercurio o el benzopireno que es uno de los compuestos que contiene el cigarrillo y factores físicos como los diferentes tipos de radiación que incluyen la radiación ultravioleta rayos X y demás ahora las mutaciones pueden ser de tres tipos las mutaciones génicas cuando afectan a un solo gen entonces cuando afectan a un solo gen pueden ser sustitución porque se cambia una base nitrogenada por otra base nitrogenada una adición porque se incluye una nueva base nitrogenada entonces cuando se incluye una nueva base nitrogenada la cadena de ADN es más larga y por lo tanto la información que guarda pues se va a alterar puede ser una delección una delección quiere decir que se pierde una letra o una base nitrogenada la cadena es más corta o una inversión que es cuando se cambia la posición de un nucleótido por otro entonces al cambiarse la posición es decir la ubicación de un lugar a otro pues automáticamente se genera un cambio en la secuencia del ADN y eso ocasiona una mutación y por otro lado solamente nos vamos a enfocar en las génicas y en las genómicas tenemos el tema de las genómicas que es cuando se afecta el número de cromosomas o todo el genoma y de estas nos vamos a enfocar en las famosas aneuploidías las aneuploidías es cuando hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos dentro del conjunto de cromosomas de los seres humanos entonces cuando tenemos por ejemplo recordemos que tenemos que tener 46 cromosomas pero por alguna razón solamente tenemos 45 cromosomas como tenemos 45 cromosomas estamos hablando de una monosomía que es la pérdida de un cromosoma y si tenemos un cromosoma de más es decir no tenemos 46 sino 47 vamos a hablar de una trisomía que es la ganancia de un cromosoma de más dependiendo en donde se ubique ese faltante o ese excedente de cromosomas pues así mismo vamos a hablar de una condición en particular algo que es cierto es que los 46 cromosomas pues van a generar un individuo en condiciones normales pero si por alguna razón hay un cromosoma de más o de menos vamos a hablar de un individuo enfermo un caso típico de trisomía sería el síndrome de Down el síndrome de Down es un es una trisomía que ocurre en el cromosoma 21 es decir que todas las personas con síndrome de Down van a tener un cromosoma de más en el par 21 no van a tener dos sino van a tener tres y un ejemplo de una monosomía es el síndrome de Turner que ocurre cuando una mujer nace solamente con un cromosoma X es decir una afectación en los cromosomas sexuales pero en lugar de tener dos cromosomas X solamente va a tener un cromosoma X entonces ahí hablamos de el síndrome de Turner que es un caso típico de una monosomía y el síndrome de Down que es un caso típico de una trisomía otro ejemplo de trisomía tenemos entonces el síndrome de Pató el síndrome de Pató que es un cromosoma de más en el cromosoma X este pues es una condición bastante grave que ocasiona la muerte del individuo en un periodo no mayor a un año pero ahí vemos entonces que ese individuo no va a tener dos cromosomas 13 sino va a tener tres cromosomas 13 y por eso nosotros hablamos de una trisomía para que nos quede más claro el tema de la dominancia y la recesividad entonces dominante se refiere a esa característica que se expresa en mayor proporción en una población y la recesividad pues es aquella que se expresa en menor proporción esto también tiene unas connotaciones a nivel genético y decimos que la dominancia se expresa cuando un individuo tiene los dos alelos dominantes o un solo alelo dominante pero la recesividad se expresa cuando un individuo debe obligatoriamente tener los dos alelos recesivos entonces por ejemplo ustedes pueden hacer ese ejercicio ahí mientras me están poniendo cuidado plegar la lengua en U ¿sí? plegar en lengua en perdón plegar la lengua en U es una característica dominante pero si nosotros si nosotros no tenemos no tenemos esa capacidad de plegar la lengua en U pues es una característica recesiva ¿sí? o sea una persona que no pueda plegar la lengua en forma de U quiere decir que tiene una característica recesiva ¿listo? un penotipo recesivo y un genotipo que incluye la letra A minúscula A minúscula acá también hay un error de edición es una A minúscula la línea frontal de pelo también conocido como pico de viuda que es más o menos la línea del cabello en la zona de la frente en forma de B las personas que lo tienen es una característica dominante y aquellas personas que tienen su forma de cabello en línea recta es una característica recesiva por otro lado tenemos el lóbulo de la oreja el lóbulo de la oreja para que a ustedes quede claro es el lugar donde se colocan los aretes ¿sí? ese lóbulo de la oreja puede estar de dos formas separado como el caso de la figura de la primera figura que estoy señalando acá que es libre o puede estar completamente adherido si está libre entonces estamos hablando de una característica dominante y si está adherido completamente pegado decimos que es una característica recesiva la mayoría de personas lo tienen separado el color de los ojos el color de los ojos marrones o café es una característica dominante en comparación del color de ojos azules que es una característica recesiva y por último tenemos la textura del cabello si es rizado o es liso de las personas que tienen cabello rizado es porque tienen una característica dominante en comparación de las personas que tienen el cabello liso que es una característica recesiva y que sabemos muchachos si ustedes miran muy bien la tabla para que la característica sea recesiva muchachos pilas para que la característica sea recesiva ambas letras o ambos alelos deben de ser recesivos o estar en minúscula listo ahora como se hicieron los experimentos de Mendel entonces Mendel utilizó unos cruces a partir de la fecundación controlada entre una planta y otra los cruces que realizó Mendel cuando se quiere seleccionar se pueden utilizar cuando se quiere seleccionar un rasgo de una planta o un animal de manera artificial y él lo que hizo como lo había comentado anteriormente fue cruzar plantas de guisante entonces uno de los ejemplos para que lo podamos entender es que Mendel cruzó la planta de arveja de la siguiente manera entonces tenemos los parentales cuando hablamos nosotros de parentales estamos hablando de líneas puras entonces tenemos el parental uno con el parental dos y eso me originó el primer cruce ese primer cruce genera la famosa descendencia o los hijos conocidos también como la primera generación filial o F1 ahora esa primera generación filial tomó a esos individuos y los cruzó y originó el cruce 2 que es lo que conocemos como la segunda generación filial o F2 y él observó unos patrones de herencia que cambiaron que en el caso de la primera generación filial todos fueron iguales pero encontró que en la segunda generación filial ya no encontró que todos fueron iguales sino empezó a evidenciar cambios y encontró que las características recesivas empezaban a aparecer para eso se utiliza el famoso cuadro de PUNET ¿sí? ¿qué es el cuadro de PUNET? es una herramienta gráfica que se utiliza para realizar cruces y determinar las probabilidades de aparición de diversos fenotipos y genotipos la idea muchachos es que ustedes se graben muy bien este cuadrito y entendamos que en la parte de arriba es un cuadro de 3x3 es decir en total 9 cuadros ¿sí? en la parte de arriba ustedes siempre van a tratar de ubicar el genotipo del padre recordemos que el genotipo se representa por letras que son las famosas alelos entonces vamos a encontrar dos letras y esas letras las vamos a colocar arriba y el fenotipo el genotipo de la madre las dos letras lo vamos a colocar al lado izquierdo ¿bien? ¿cómo funciona el cuadro de PUNET? pues cuando yo ya tengo ubicados los genotipos del padre y de la madre yo voy a empezar a hacer las combinaciones posibles es decir voy a tomar el genotipo el alelo del padre y lo voy a combinar con el genotipo de la madre entonces tengo que la A mayúscula y la combino con esta del lado izquierdo y me quedaría A minúscula entonces A mayúscula A minúscula aquí la tenemos ahora volvemos otra vez con el padre para hacer la segunda casilla la última casilla la casilla inferior entonces la letra mayúscula del padre con la letra minúscula de la madre y me queda A mayúscula A minúscula voy a completar ahora el segundo el segundo cuadro cierto que está en la última columna entonces aquí veo la primera letra que sería el genotipo del padre con el genotipo de la madre y me queda A mayúscula A minúscula y el tercer cuadro de esa última columna entonces tengo la A mayúscula la A minúscula que sería el genotipo del padre y el genotipo de la madre estas cuatro combinaciones muchachos que tenemos acá es lo que nosotros conocemos como el nuevo genotipo de la descendencia y quiero también que nos enfoquemos en los famosos porcentajes entonces como tenemos cuatro combinaciones posibles nosotros vamos a dividir el 100% lo vamos a dividir en cuatro porque hay cuatro espacios y cada uno de estos cuadritos me equivalen al 25% entonces a partir de eso yo saco los famosos porcentajes y como yo veo que todas estas combinaciones son iguales esto es un heterocigoto porque es un heterocigoto porque la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula primera letra mayúscula segunda minúscula primera letra mayúscula segunda minúscula primera letra mayúscula segunda minúscula entonces yo me doy cuenta que todas son iguales o sea todas son heterocigotos por lo tanto digo que el 100% de estos individuos van a ser heterocigotos si por alguna razón acá existiera una mayúscula con otra mayúscula y estas se diría igual esta también y esta también entonces yo veo que este sería el 25% cierto este sería el 25 25 y 25 pero como estas tres últimas son iguales entonces yo sumo 25 más 25 me da 50 más 25 me da 75 entonces digo que el 75% es heterocigoto pero solo el 25% es homocigoto dominante ahí estoy hablando de los porcentajes ahora ¿cómo se representa las genealogías o los patrones de herencia dentro de los grupos familiares? se representan a partir de lo que nosotros conocemos como los famosos árboles familiares o árboles genealógicos que lo que nos están indicando a nosotros es la forma como pasa o como se hereda una característica que puede ser como en este caso de la imagen el lóbulo de la oreja o podría ser también una enfermedad para poder elaborar un árbol genealógico yo debo tener en cuenta que hay unos símbolos esos símbolos es muy importante que yo los tenga en cuenta yo aquí les coloqué los principales son varios pero realmente aquí tenemos los principales entonces el círculo siempre nos va a indicar mujer y el cuadrado siempre nos va a indicar un hombre cuando encontramos un círculo unido a un cuadrado con una línea estamos hablando de los padres o de una pareja cuando nosotros vemos la línea una línea unida con un cuadrado o un círculo estamos hablando de los hijos esto esto se desprende obviamente de los padres cuando nosotros vemos un círculo o un cuadrado con un punto en el centro quiere decir que esos individuos son heterocigotos ¿listo? cuando nosotros vemos un círculo o un cuadrado con una línea diagonal quiere decir que ese individuo ha muerto está fallecido y los números romanos quieren decir las generaciones cada número me está representando a mí las generaciones entonces para entender mejor eso vamos a mirar el ejemplo que tenemos en la diapositiva el lóbulo de la oreja algunas personas lo tienen pegado a la cara y otros lo tienen separado el lóbulo separado es una característica dominante mientras que el lóbulo unido es recesivo entonces aquí lo que se está analizando es el lóbulo de la oreja quienes lo tienen separado y quienes lo tienen unido recordemos que unido es recesivo y separado es dominante entonces vamos a empezar con la primera generación la primera generación bueno esto es un mapa esto es un mapa un árbol genealógico familiar yo hice el ejercicio con mi familia para que nosotros entendamos este proceso entonces aquí vemos que en el caso de mis abuelos Álvaro hace parte de la primera generación es un señor que ya está fallecido tanto Álvaro como Rosalba eran bueno Álvaro era heterocigoto y Rosalba es heterocigota porque pues ella todavía está viva entonces vemos que ellos tienen la oreja con el lóbulo con el lóbulo separado listo ellos pero ellos son heterocigotos ellos se casaron y tuvieron tres hijos que fue Fernando fue William y fue Álvaro ahora cada uno de esos hijos que corresponden a la segunda generación cada uno de esos hijos se casaron Fernando se casó con Gladys William se casó con Margarita y Álvaro se casó con Edilza si ustedes observan los hijos los hijos de Álvaro y Rosalba Fernando tiene la oreja sin lóbulo o la oreja pegada pegada a la cara Fernando la tiene de esa manera William la tiene separada y para el caso de Álvaro él también la tiene separada listo la tiene separada Álvaro como no tiene puntico sería un caso de alelos dominantes vale listo entonces Fernando se casó con Gladys que es heterocigota Gladys tiene el lóbulo separado y tuvieron tres hijos hombres también que es Cristian que es Álvaro y que es Andrés esta sería la tercera generación yo hago parte de la tercera generación Álvaro entonces aquí lo que nosotros observamos es que Cristian tiene la oreja pegada a la cara pero su esposa la tiene separada los hijos de Cristian y Giselle son María Antonia y Luciana que son dos niñas María Antonia tiene el lóbulo pegado a la oreja y Luciana lo tiene separado Álvaro se casó con Juli Álvaro tiene la oreja separada el lóbulo y Juli lo tiene pegado los hijos de Álvaro y Juli que son Ana María tienen la oreja separada para el caso de William y Margarita tuvieron una niña que se llama Lorena y ella tiene la oreja separada al igual que William su mamá tiene la oreja unida Álvaro se casó con Edilza y tuvieron dos hijos Nicolás y Laura que ambos tienen la oreja separada entonces con este árbol lo que nosotros evidenciamos son esos patrones de herencia de una característica en particular eso es lo que a nosotros nos permite o el abordaje que nos permite hacer un árbol genealógico aquí estamos analizando simplemente una característica pero también se utiliza mucho para evidenciar o para analizar las enfermedades que aparecen en ciertas familias no todas las herencias todas las enfermedades pues van a tener esos patrones de herencia mendelianos hay algunas enfermedades que no aplica que son enfermedades que dependen de múltiples factores hay enfermedades también que aparecen por una mutación al azar en cualquiera de estas generaciones y no vamos a encontrar antecedentes en generaciones anteriores entonces todos esos aspectos se analizan pero en este caso lo que a nosotros nos importa es que ustedes tengan en cuenta claridad los símbolos recomendados para la elaboración de árboles genealógicos y la representación que se les está dando cuando están constituidos esos árboles genealógicos y aquí vamos a ver entonces muchachos a partir de esto vamos a hablar de los tres tipos de herencia hablamos de una herencia autosómica dominante pilas que se caracteriza por la presencia de individuos afectados de ambos sexos en todas las generaciones entonces aquí el color negro me está indicando que tengo un individuo afectado esta sería la primera generación observamos a un hombre afectado en la segunda generación de tres hijos hay dos hijos afectados un hombre y una mujer en la tercera generación observamos una mujer la única hija afectada y aquí vemos que hay una hija afectada pero el otro individuo es sano y aquí lo que nosotros observamos es que de este individuo de esta señora de esta mujer afectada hay un hombre afectado observen que en todas las generaciones aparecen individuos afectados en donde no hay individuos afectados pues no va a pasar absolutamente nada esto es un rasgo típico de una herencia de tipo autosómica dominante y pilas con esto que esto es muy común en las pruebas saber cómo identifico una generación o una representación de un esquema de árbol genealógico con una herencia autosómica dominante porque en todas las generaciones estaría la primera generación segunda generación tercera generación y cuarta generación siempre voy a encontrar individuos afectados ahora cómo evidencio un caso de una herencia autosómica recesiva la única razón muchachos para que las enfermedades o hablemos de enfermedades autosómicas recesivas se expresen es que se originen a partir de individuos heterocigotos si ustedes miran la simbología que tenemos acá en la parte de abajo el heterocigoto se representa como un cuadro o un círculo pintado a la mitad de color negro entonces aquí vemos aquí vemos a dos familias les voy a contar que la herencia autosómica recesiva es muy característica es muy característica estas enfermedades suelen aparecer en situaciones en los cuales hay relaciones entre primos hay relaciones entre familiares y hay relaciones entre individuos en poblaciones pequeñas entonces cuando hablamos de familiares pues es más fácil encontrar individuos heterocigotos ¿por qué? porque es que hay muchos rasgos en los cuales cuando ambos alelos están afectados pues puede ocurrir que ese individuo fallezca en el caso de una enfermedad en particular porque pues es muy grave la forma de expresión puede ocurrir entonces es más fácil encontrar los individuos heterocigotos aquí por ejemplo vemos que tenemos un hombre heterocigoto ese hombre se casó con una mujer normal y originó tres hijos un hombre heterocigoto una mujer heterocigota y un hijo normal por el otro lado de la otra familia tenemos una mujer heterocigota ¿cierto? originó una mujer heterocigota y otra mujer normal entonces este hombre heterocigoto con esta mujer heterocigota originaron un individuo afectado este este hombre y esta mujer son primos esto es lo que me quiere decir acá que son primos entonces estos primos originaron un individuo afectado y por último muchachos tenemos una herencia ligada al cromosoma X como es una herencia ligada al cromosoma X vamos a tenerla a las mujeres portadoras ¿por qué tenemos a las mujeres portadoras? aquí ocurre un proceso que se llama la inactivación del cromosoma X como las mujeres tienen dos cromosomas X uno de ellos se inactiva y al inactivarse pues digamos que la mujer no va a expresar la enfermedad como tal o tan grave como el caso de los hombres como nosotros solamente tenemos un cromosoma X los hombres pues lastimosamente la enfermedad se va a expresar entonces en este caso de la herencia ligada al cromosoma X las mujeres serán portadoras que es lo que nosotros vemos acá un círculo con un punto las mujeres serán portadoras y los hombres serán enfermos ¿sí? entonces miremos acá acá hay un hombre enfermo aquí pues esta mujer es sana pero aquí tenemos una mujer enferma esa mujer enferma se casó con un con un hombre sano ¿sí? y tuvieron dos hijos un hombre sano y una mujer portadora esa mujer portadora se casó con un hombre sano y tuvo un hijo enfermo ¿sí? en este caso tenemos un hijo un hombre enfermo o afectado se casó con una mujer sana y generó una mujer portadora ¿listo? cuando hablamos de portadora quiere decir que ahí está almacenado o presente el gen defectuoso pero pues como tal no se expresa quien lo va a expresar siempre pues va a ser el caso del hombre a partir de esto muchachos vamos a hacer unos ejercicios de preguntas de selección múltiple con única respuesta aquí es muy importante y quiero aclarar algo cuando nosotros encontramos las preguntas de selección múltiple con única respuesta vamos a encontrar dos cosas bien importantes lo primero esto que estoy señalando yo aquí que se llama el enunciado ¿sí? el famoso enunciado contiene dos cosas bien importantes un contexto o una información que a mí como lector o como estudiante que voy a presentar una prueba me está dando unos datos importantes que me van a permitir a mí analizarlos para llegar a una conclusión en particular o sea el contexto puede estar dado por información por imágenes por tablas y a partir de esa información casi siempre al final de ese enunciado es decir casi que en la parte final a mí me van a indicar una tarea es decir algo específico que yo debo hacer a partir de la información que tengo anteriormente o sea de esto ¿sí? casi siempre voy a encontrar acá en la parte final lo que yo debo hacer lo que esperan que yo haga y con base a eso me dan cuatro opciones de respuesta esas cuatro opciones de respuesta solamente una es verdadera una es verdadera no tengo dos verdaderas no tengo una que genera duda no puede que se parezcan muchas pero solamente uno una de ellas es la verdadera y entonces yo debo centrarme muy bien en qué es lo que me están pidiendo a mí que haga porque si yo ubico y defino específicamente lo que debo hacer pues así mismo voy a responder correctamente entonces me dice en una especie de pato se pueden encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo cuello corto y cuello largo en esta especie se encuentra una mayor cantidad de patos con cuello largo en un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo una hembra y un macho de cuello largo de sus hijos tres cuartos son de cuello largo y un cuarto son de cuello corto pilas tres cuartos son de cuello largo y un cuarto son de cuello corto de los genotipos de los padres puede afirmarse que a ambos padres eran heterocigotos b el macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo c el macho era homocigoto y la hembra era homocigota dominante d ambos padres eran homocigotos dominantes bueno aquí la estrategia aquí la estrategia está en lo siguiente primero yo debo tratar de responder esta pregunta en el menor tiempo posible porque algo característico de las pruebas es el tiempo si yo demoro mucho tiempo pues pierdo tiempo para las siguientes preguntas y la recomendación sería utilizar un cuadro de punet ¿listo? cuando yo utilizo el cuadro de punet y hago esas combinaciones posibles voy a volverme un momento para que revisemos esta parte voy a encontrar muchachos esto corresponde más o menos más o menos al caso que nosotros tenemos en esta pregunta entonces nos están diciendo que tres cuartos pilas tres cuartos recordemos que tenemos en cada cruce vamos a tener cuatro combinaciones posibles de acuerdo al cuadro de punet ¿sí? entonces esta va a ser la primera combinación posible cuando tenemos un heterocigoto miremos acá tenemos un heterocigoto ¿listo? entonces tenemos un homocigoto dominante este sería el primero este sería el segundo y este sería el tercero tres cuartos ¿listo? y si ustedes observan estos tres cuartos me generan una característica dominante por el contexto de la pregunta yo ya puedo saber que como la mayoría de los patos tienen el cuello largo pues es una característica dominante y tan solo un cuarto y tan solo un cuarto era un homocigoto recesivo ¿sí? entonces lo que yo puedo concluir de esta pregunta es que ambos padres eran heterocigotos esta es la respuesta a esta pregunta entonces digo que ambos padres eran heterocigotos voy a ver si puedo rayar acá bueno esa es la respuesta la segunda pregunta la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que comienza a multiplicarse en la uretra y de allí se extiende a los órganos reproductores si una persona toca sus genitales infectados y por casualidad se tocan los ojos puede presentarse una infección que conduce a la ceguera ¿cuál de los siguientes comportamientos evitaría que un enfermo de gonorrea transmita esta bacteria a los ojos de sus familiares? muchachos recordemos nuevamente esta primera parte se llama el famoso enunciado y estas cuatro son las opciones de respuesta si ustedes observan en el enunciado tenemos una información que nos está generando un contexto que nos está describiendo aspectos importantes sobre la gonorrea y al final de la pregunta estamos encontrando una tarea que es lo que nosotros debemos hacer con esta información que nos presentaron anteriormente y que debemos tener en cuenta para seleccionar cuál de estas opciones es correcta entonces a mí me están diciendo ¿cuál de los siguientes comportamientos evitaría que un enfermo de gonorrea transmita esta bacteria a los ojos de sus familiares? usar anteojos oscuros permanentemente me están diciendo que es ocasionada por una bacteria que comienza a multiplicarse en la uretra y allí se extiende a los órganos reproductores que si una persona toca sus genitales infectados y por casualidad se toca los ojos puede presentarse una infección que conduce a la ceguera o sea que usar anteojos oscuros permanentemente no es que nos vaya a proteger por completo de una infección en los ojos por gonorrea lavarse las manos continuamente el lavarse de manos continuamente está de moda porque cuando nosotros nos lavamos las manos estamos eliminando los patógenos virus bacterias que están presentes en nuestras manos y que podrían enfermarnos esa parece ser una respuesta correcta miremos las otras opciones no compartir los alimentos pues realmente el no compartir los alimentos no tiene mucho sentido si no tiene mucho sentido porque sabemos que la la gonorrea es una infección de transmisión sexual que si la persona toca sus genitales infectados y por casualidad toca sus ojos puede presentarse una infección pero pues no no necesariamente el compartir alimentos pues nos vaya a generar un riesgo de generar perdón de adquirir la gonorrea o esa infección ocular y bañarse diariamente todo el cuerpo pues es un hábito de aseo que se debe hacer bañarse diariamente todo el cuerpo pero sabemos que la zona afectada en estos momentos son los genitales entonces lo que debería hacer esta persona es lavarse las manos continuamente para de esa manera poder eliminar la bacteria de la gonorrea cuando él toque sus genitales como los está tocando continuamente entonces si se lava las manos continuamente pues de esa manera asegura eliminar esa bacteria que ocasiona la enfermedad y evitar que pueda infectar sus ojos y los ojos de sus familiares y esta última pregunta nos dice en la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos cuando este gen muta figura derecha conduce una proteína produce una proteína diferente a la proteína normal entonces aquí muchachos aquí lo que nosotros vemos es que tenemos un cromosoma el cromosoma 7 ahí nos están nombrando el cromosoma 7 tenemos un gen normal y vemos que hay una proteína normal hasta el momento vamos bien luego tenemos luego tenemos nuevamente el mismo cromosoma que es 7 cierto pero tenemos aquí un gen mutado listo aquí tenemos un gen mutado y cuando nosotros vemos ese gen mutado ustedes podrían observar que esta cadena en comparación de esta miremos esta parte esta cadena parece ser más corta cierto y al ser más corta pues posiblemente posiblemente se hayan perdido estas letricas que son los famosos nucleótidos o hayan cambiado de ubicación no nos están hablando en la pregunta no nos está hablando específicamente la mutación que ocurrió pero la imagen nos permite observar a nosotros que si hubo unos cambios y que esos cambios pues específicamente nos generaron una proteína mutada o sea que esta proteína mutada es distinta a esta proteína normal miremos que nos preguntan a partir de esa información lo que determina pilas lo que determina la proteína que produce el gen es lo que determina la proteína que produce el gen es me están diciendo que es lo que en definitiva origina la proteína de ese gen su localización dentro del cromosoma su localización dentro del cromosoma esta sería la localización muchachos y observen que en este otro cromosoma estamos hablando del cromosoma 7 y tienen la misma ubicación o sea que aparentemente no es cierto la configuración helicoidal del ADN cuando hablamos de helicoidal estamos haciendo referencia a la forma de hélice o de doble hebra que tiene el ADN en forma de espiral o de la famosa escalera en caracol que les comenté anteriormente o sea que eso tampoco es cierto porque si ustedes observan en ambos casos tiene la misma estructura el cromosoma al que pertenece el gen el cromosoma al que pertenece el gen estamos hablando del mismo cromosoma el cromosoma 7 en ambos casos por lo tanto lo que define lo que define la secuencia o la estructura de la proteína es la secuencia de nucleótidos que posee y esto ustedes si lo pueden observar acá porque si ustedes miran en el primer lugar tenemos la adenina y la timina y acá tenemos la guanina y la citosina luego tenemos timina y adenina acá tenemos citosina y guanina luego tenemos guanina y citosina acá tenemos adenina y timina y tenemos guanina y citosina pero al final también tenemos guanina y citosina es decir que los cambios se dieron principalmente porque hubo una modificación en la secuencia de los nucleótidos que posee la proteína de esta forma muchachos finalizamos entonces nuestro recorrido conceptual nuestra revisión de los aspectos más importantes de la reproducción y de la herencia tanto en los seres vivos como en los seres humanos aquí están algunos de los textos que ustedes pueden verificar en donde pueden encontrar la información necesaria para profundizar con más detalle este tema espero tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima